Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de negocios internacionales. Este curso está diseñado 100% virtual, razón por la cual requiere un alto compromiso de ustedes en función a las tareas, los foros, las actividades y demás cosas que vamos a ir desarrollando para dar un buen conocimiento y un afianzamiento de los negocios internacionales. Los negocios internacionales hoy juegan un rol muy importante en la vida de todo profesional. Conocer el vocabulario, aprender de los términos de negociación, comprender los términos internacionales, comprender todas las operaciones de importaciones y exportaciones, saber que no solamente existe una modalidad de importación o una modalidad de exportación, comprender muy bien el concepto, los procesos de integración económica, cómo nos facilitan las operaciones internacionales y cómo, como administrador financiero, podemos hacer uso de dichos acuerdos. Podemos sacar beneficios económicos, tributarios, financieros, para así llegar de forma competitiva al mercado internacional. Con los negocios internacionales, entonces, podremos con nuestras empresas ser mucho más competitivos. Podemos afianzar nuestro conocimiento y desenvolvernos en un mundo profesional altamente competitivo como es el actual. Bienvenidos al curso y espero que hagamos todas las tareas sociales y podamos aprender mucho más de esta actividad. Bienvenidos todos.